Muy buenas a todos mis personitas humanas, como ya sabéis con la bajada del nivel del agua han aparecido no solamente nuevas zonas de tierra por todo el mapa que estaban inundados sino que también han aparecido nuevas monedas, hasta ahora teníamos las monedas verdes y las monedas moradas pero tenemos monedas azules y tenemos las monedas azules que están escondidas dentro de los objetos ¿Quieres saber dónde, en qué objeto, en qué lugar están todas las monedas azules que a día de hoy tenemos? Quédate y lo vas a comprobar. Intro y empezamos Te recuerdo que puedes apoyarme en la tienda con el código Playstop que me ayudáis un montón a seguir creciendo y eso me recuerda que el último domingo de cada mes hacemos un sorteo de una skin legendaria y puede ser tuya, un subs se va a llevar una skin legendaria ¿Cómo se participa? Súper fácil, es como se ha venido participando siempre, ya sabéis depende del apoyo que reciba de vuestra parte del canal, con los likes, con los comentarios por supuesto hay que estar suscritos y otras formas que ya sabéis más que de sobra cómo se apoya un canal, digo yo ahora sí, vamos con esas moneditas la forma más fácil de hacerlo, como siempre os digo, es en refriega de equipo porque, lo vamos a ver enseguida, mientras va cargando porque aquí tengo la imagen de todas las monedas azules donde están, están ahí la mayoría están en esta parte y luego tenemos una pérdida aquí del lado izquierdo probablemente vayan a salir más monedas azules cuando vayan bajando el agua aquí, por cierto, no solo tenéis las azules sino que tenéis las nuevas que han salido verdes y las nuevas moradas, ¿ok? esta imagen os la voy a dejar en mi Instagram para que vayáis tranquilamente a verlo sin ningún tipo de prisa muy bien, la primera que vamos a venir a buscar está aquí al este de alberca donde estoy señalando sería G6 ¿estáis viendo bien el puntito? en esta curvita del río, en esta casa cuando, lo dije antes, cuando una moneda esté escondida va a emitir un destello azul bien, vamos a tomarla y ya está la segunda moneda que vamos a venir a buscar la tenemos aquí G4 en lo alto de esta montañita si os habéis fijado alguna vez hay una silla, un sillón, una butaquita ahí perdida en mitad de la nada muy bien, pues ahí es donde está alguien ya ha roto esa butaquita pero bueno, como veis me ha contado la monedita y además tenemos una tarjeta perforada justamente de eso la siguiente monedita que vamos a venir a buscar y quiero rectificar me acabo de dar cuenta que se pueden conseguir en refriega de equipa así que no he dicho nada hacedlas todas en refriega la tenemos ahí donde tengo marcado A4 esa islita que poquito a poco irá creciendo vamos por aquí vamos por aquí aquí, ¿veis el arbusto que está brillando ya? genial porque ahí está la... ¡eh! ¡oye! ¡oye! la moneda bien vamos a por la que está justo ahí abajo de la autoridad y aquí podéis ver que ya está como tintineando ¿verdad? en el farol este tenemos la otra tarjeta ahora sí abandono porque me va a comer la tormenta y os enseño donde está la última tarjeta azul la última de las que yo he encontrado si sabéis alguna más quiero que me la dejéis en los comentarios y la última que os voy a enseñar pero fue la primera que yo descubrí como os he dicho antes la tenemos ahí en la estación meteorológica dentro escondida en una de las antenas pero en una de las antenas que no tiene torre una de las antenas que está posada sobre un tejado vamos a verlo es súper fácil no no me va a salir porque ya le he recogido y repito una vez más no salen por segunda vez solo sale una única vez así que una vez que las encontréis no las vais a ver nunca más en el mapa aquí estaría dentro de esta antena la rompéis y aquí estaría la quinta y última moneda azul por mi parte no tengo nada más que contar recuerda que le puedes dar un gran like si te ha gustado el vídeo y también por cierto si te quieres suscribir lo puedes hacer en aquella parte de allí o si quieres ver más vídeos de noticias filtraciones desafíos te los voy a dejar todo en esta parte de aquí arriba un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao chau chau